hola buenas aquí es cool y volvemos con otro capítulo más de stardew valley chicos hoy es miércoles día 3 del invierno del segundo año y estamos aquí en la isla pelícano aquí con bueno con los loros tenemos que recolectar esto que tenemos por aquí hoy empezamos en la isla porque ayer nos quedamos dormidos aquí así que bueno pues no hay más no dormimos aquí y hoy toca trabajar vamos a tomarnos un cafelito vamos a hacer las cuatro cosas que tengo que hacer aquí aquí está surbilín quinto nuestro granjero inigualable ya sabéis estamos en la temporada 5 actualización 1.6 del juego que la verdad que tenemos muchas cositas hemos descubierto bueno no hemos descubierto nada nuevo no pero igualmente está guay yo creo que sólo he puesto estos dos así que ya está no venga listo guardamos el acelerador deluxe y nos vamos de aquí nos vamos aquí sin más dilación vámonos a nuestra a nuestro querido hogar a nuestra casa aunque antes de irnos voy a entrar aquí a echar un vistazo a ver si tenemos al bicho este ya sabéis que hay un bicho que aparece por la isla y que bueno es un pájaro no es un pelícano y el pelícano nos va dejando distintos distintas gemas tenemos que localizarlos a todos aquí está uno vale este es el del norte agua marina pues nada la vamos a llevar y lo de los cocos dorados estamos teniendo mala suerte porque no aparece ninguno pero bueno ya aparecerán ya aparecerá vamos a echar un vistacito aquí nada más empezar me voy a tomar otro café porque estoy andando un poquito más despacio y eso no puede ser y aquí tenemos la zona norte que ponemos esto nos queda sólo un pelícano por encontrar pero creo que ahora mismo no podemos vale porque todavía nos falta desbloquear la zona por eso digo que la zona del spa esta zona de aquí hay que repararla cuanto antes dicho esto ya si volvemos a stardew valley volvemos a nuestro hogar y nada chicos vamos a ver qué podemos hacer hoy por aquí vale porque seguramente podamos hacer cositas y tengamos bastantes cosas todavía por hacer en nuestra granja hoy es miércoles en cuanto a misiones tenemos la del carbón que la completaremos en la isla y la de fragmentos del pasado que también hay que completarla en la isla vamos a ver si aparte de esto tenemos alguna misión en el pueblo que no hay ninguna genial chicos genial y vámonos a casa vamos a darle un regalo también a lea porque el tema de amistad no sé cómo va pero bueno lea está a saco a tope tenemos toda la amistad con lea increíble esto pues nada venga vamos a leer el correo que nos dice marnie que nos da un poco de eno y lea supongo que estará por aquí y le podremos dar un regalo pues no no está no está gente no aquí al menos no está mira hasta aquí es un regalo muy bonito y tal y aquí está nightbot mi hijo durmiendo en la televisión tenemos la reina de la salsa una reposición que nos dan a conocer el almuerzo de la suerte que bueno ya lo conocíamos no y ya que estaba aquí dentro y ya que estoy aquí dentro vamos a guardar el anillo porque no lo necesito vale tenemos que ir a recoger la recompensa del anillo de babas pero eso será después ahora lo que tenemos que hacer es recolectar todo lo que tengamos por ahí pendiente y ya está vamos al lío malo esto no lo veo niño calamar vamos a copillar el cuadro del niño calamar y lo vamos a poner aquí por ejemplo vale la zona de pesca bueno esa parte está guay porque ya habíamos puesto un cuadro que tiene que ver con temática de pesca entonces no está mal no vale pues nos podemos hacer un tótem de viaje a lava a la isla y así solucionamos el tema vale no he ido a recoger el anillo es verdad estáis en lo cierto pero tampoco es mi prioridad máxima vale como ya hemos cumplido en nuestra casa no pasa nada tenemos aquí dos de esto pim pim y ahora si vamos a hablar con la rana o con el sapo este cultiva para mí la cosa rosa jugosa estás cultivando sí ah veo que está creciendo la cosa pero es aún muy pequeña vuelve cuando sea más grande vale hay un lugar secreto por aquí que nos han dicho que tenemos en algún lugar en la zona del oeste un lugar secreto tenemos babas o sea tenemos babas tenemos nueces doradas vamos a ir a la jungla vamos a preguntarle al loro hay que pillar plumas de pato y traérselas para regalárselas al chavalín a leo ten cuidado en el volcán a los espíritus no le gustan los desconocidos cuatro bajo tierra al oeste cuatro bajo tierra al oeste cuatro bajo tierra al oeste vale lugar de excavación vamos a por los huesos lo primero de todo ya sabéis que esto lo tenemos que pillar es interesante porque me sirve para completar tanto la misión del carbón cuando sale carbón claro como para completar la misión de los huesos la misión del carbón creo que teníamos sólo hoy vale pero bueno aquí ya hemos ido no sí vale pues café para el body y vámonos al volcán yo creo que es la parte más interesante de lo que nos queda por hacer ahora mismo en este mismo instante lo que tenemos que hacer es avanzar aquí venga sal de ahí bueno 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 que tenemos aquí vale ok me falta la voz de hoy estoy pochinki vale aquí hay cositas mucho ojo por aquí vale ya tenemos el carbón que necesitábamos vale una cosita para entregar en el museo muy bien y la misión de clint ya la tengo también cuando había que entregarla habla con clint vale pues no podemos estar mucho tiempo aquí en las minas no podemos estar mucho tiempo aquí vale pues no podemos estar mucho tiempo aquí en las minas vale vale un poco de iridio bueno bastante iridio de hecho no un poco bastante vale nivel 3 a ver si me da tiempo a llegar al nivel 4 hablar con clint estaría bien vale vamos a ir directos al nivel 4 porque nos vamos a ir ya de aquí vale como si no hubiese visto nada o sea el nivel 5 perdón hay que espabilar voy concentrado venga aquí y nos vamos vale vámonos vámonos así vamos a la granja venga me la voy a jugar voy a ir primero a la granja a plantar la semilla de taro y luego nos vamos a la isla vale sé que voy un poco justo de tiempo para hacer eso que estoy intentando hacer pero me puede salir bien guardo esto aquí venga y nos vamos vuelvo aquí arriba a la isla o sea a casa perdón vamos al puerto y del puerto nos vamos ¿dónde? supongo que aquí vale hemos cumplido porque hemos recogido bastante material lo cual está muy bien clint está en el salón de la fruta estelar así que deberíamos poder llegar o al menos si no llegamos lo podremos interceptar en el camino hacia su casa clint sigue ahí maravilloso maravilloso sencillamente y vamos a hablar con él has tenido las menos que había pedido fantástico parece que estas menos vale ¿cómo vamos de amistad con mis amigos del pueblo? tenemos que subir amistad con sebastian que lamentablemente no está aquí vale pero al alcalde tampoco podemos ir a verle ya lo que sí podemos hacer es ir a casa y ya que son las 10 de la noche podemos aprovechar y hacer una una cosita bueno antes de ir a casa lo que voy a hacer porque creo que el gremio de aventureros está abierto todavía a ver el gremio 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 tenemos anillo del vampiro y tenemos anillo encantababas ok aparte de eso nos quedan unas cuantas misiones todavía por completar por ejemplo la de matar esqueletos la de duendes del polvo y momias cangrejos de roca pimienta rex serpientes duendes de magma vale poquito a poco llegaremos chicos no tiene que ser muy complicado voy a echar un vistacillo también por aquí a ver que tenemos en la cantera ya que estamos en el pueblo vale bueno bueno esto no está mal la recolección de hecho hemos limpiado todo está muy bien para que nos vamos engañar y ahora vamos a la parada del autobús después de este farmeo express y ya no me tomo ningún café yo creo porque no me no me hace falta lo que sí que deberíamos pensar bien es en qué anillo vamos a combinar vale vamos a tomarnos un segundo para pensar qué anillos vamos a combinar vamos a entrar aquí en casa y vamos a ver qué anillos tengo a ver cuál es el más interesante de todos los que tengo aquí vale por ejemplo de estos que tengo varios podemos dejar aquí anillo esmeralda anillo rubí anillo magnético y anillo fénix este de los estados alterados a la mitad me da igual el anillo fénix aumenta el ataque en un 10% evita el daño causado por babas recuperas un poco de salud este no está mal el anillo del vampiro pero tampoco es que sea la leche aumentar la velocidad también me da igual aumentar el daño igual no tanto vale vamos a ver vamos para afuera y a ver cómo lo combinamos nos da tiempo aunque sea todavía un poco tarde a ver por aquí recolección de carbón que teníamos la misión pendiente de de darla por completada y vamos a vender los mejillones estos que tengo aquí para liberar un poco de espacio en el inventario los diamantes también los vendo porque no los rubíes los rubíes no los rubíes los guardo un poco así porque sí venga aparte de esto tenemos que pillar todo lo que tengo aquí tengo 31 me daría para hacer una mejora de anillo y vamos a echar un vistazo a los anillos que puedo craftear puedo craftear el anillo de piedras preciosas que no he hecho ninguno vale vale brilla atrae objetos aumenta el daño en un ataque en un 10% 5 lingotes de iridio ok 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 este puede ser el bueno lo que pasa que no tengo ni por asomo suficiente material para craftearlo ese puede ser el bueno o puede ser el bueno en un futuro veamos que más tenemos el anillo resistente nada este no me interesa anillo del guerrero este puede estar bien anillo del guerrero anillo de espinas nada este no interesa bueno puede ser interesante alguno de estos vale bueno por ahora el que llevo puesto es el anillo de la suerte que sé que lo voy a llevar siempre y el encantababas que creo que también es interesante deberíamos combinar estos dos deberíamos combinar estos dos el anillo de la suerte y el encantababas ponemos los dos anillos gastamos fragmentos de ceniza y ahora tenemos un anillo combinado aparte de eso me gustaría combinar algún otro pues sí pero como no tengo ya materiales pues así se va a quedar ¿qué podemos hacer? pues podemos guardar aquí los anillos para tenerlos al lado de la forja ¿no? tiene más sentido tiene más sentido además este es el interesante pero además tendríamos que hacer un poquito de hierro vamos a dejarlo haciéndose también esta noche vale y estoy viendo por aquí una cosa que me interesa que es la mermelada esta que se vaya haciendo también vale pues listo estoy estoy listo una planta ¿dónde vamos a poner esta planta? pues mirad como mi casa está tan bien decorada pero hay zonas en las que no hay nada se la vamos a poner aquí al lado a Nightbot yo creo que es el sitio apropiado y ahora pues sin más dilación nos vamos a dormir Jesus Espinosa saludos muy buenas tardes noches aquí noches ya bueno no es de día pero bueno que son las 9 de la noche pues vamos a darle caña ahora otro día consecutivo ayer tuvimos el cumpleaños de Linus cosa que nos da igual porque no tenemos que subir la amistad con él y aparte de esto tenemos un nuevo programa de vivir de la tierra en la televisión que nos habla del cristalario bueno gracias por supongo es un regalo muy bonito gracias me tomo un café y bueno son las 10 de la mañana tempranito hemos terminado muy temprano como se nota ya que es invierno y no tenemos tanto que hacer aquí en casa tenemos una misión un besugo para Sebastian bueno lo intentaré no prometo nada vale chicos pero yo lo intentaré ah importante me he dejado un par de cositas ahí en casa un ticket que se me importa menos porque no había ninguna recompensa interesante podemos ir a por ello más tarde pero lo que sí que es interesante que tenemos aquí es esto vamos a pillar esto estaba pensando no tendré yo un besugo por ahí guardado ¿no? muy buenas borgenic ¿qué tal? ¿cuánto tiempo? vale está por aquí el besugo mira pues se lo llevamos ya a Sebastian ¿no? ¿por qué no? ¿por qué no? vamos a llevárselo totem de viaje a la montaña ¿dónde está Sebastian? está en su casa interesante porque aquí creo recordar que teníamos un evento pendiente con él bueno pues se viene chicos evento lo tenemos pendiente hey suelo en quinta Sam y yo estábamos a punto de jugar a Crónicas de Solarion el juego ¿por qué no te unes? siempre es mejor con tres jugadores bueno vamos allá deja que saquen la carta con el Transfonder parece que la misión de hoy nos lleva a la torre del Nigromante a intentar recuperar la vara de Solarion de las guerras del malvado Shard guay sobre el inquieto todo listo para elegir personaje quiero ser healer sanador sanador es un papel muy importante entonces supongo que me quedo con el mago guay de todas formas el guerrero es mi favorito empecemos atentos chicos esto hay que hacerlo muy bien el rey os ha encomendado a ti y a tus compañeros la búsqueda de la vara de Solarion una tarea que determinar con éxito os asegurará un lugar en el panteón de las leyendas y una considerable fortuna de oro y plata tras un largo mes atravesando tierras implacables os asomáis a un precipicio desde el que podéis atisbar vuestro amenazante destino en la distancia allá más allá de una llanura iluminada por la luna se alza la torre del nigromante donde el malvado Shard usurpa el poder de la vara de Solarion robada para sus oscuros propósitos la torre está frente a vosotros ir de frente la fortuna favorece a los audaces o buscar una entrada buscar una entrada trasera tras buscar por la base de la torre encontráis una trampilla escondida entre algunos matorrales bajo ella una escalera por la que desciende el grupo os encontráis en un pasillo que recuerda a una alcantarilla a la izquierda otro pasillo brilla con una peculiar luz verde a la derecha una escalera de piedra sube hacia la oscuridad vamos a ir a la izquierda hay que ver qué es eso estáis en una sala a la izquierda hay una escalera de mano a la derecha tres prisioneros que flotan en unas extrañas cápsulas brillantes parece que están sufriendo una especie de transformación será algún horrible experimento de Shard ¿qué hacéis? salir de ahí o destruir las cápsulas destruir las cápsulas tras dar descanso a esas tres pobres almas tus compañeros y tú subís por la escalera llegáis a la puerta final del pasillo ha llegado el momento de enfrentarse al temible Shard Shard dice intrusos ¿cómo os vais a entrar en mis aposentos? ah así que habéis venido a por la vara de solarión insensatos seréis una bonita incorporación gente que me ahogo la he liado repetimos insensatos seréis una bonita incorporación a mi ejército de esqueletos Shard conjura el hechizo rayo sombrío has conseguido evitarlo pero tus compañeros están gravemente heridos sanar al mago mago contra mago sanar al mago gracias sirvilín quinta sebastián conjura el hechizo relámpago puro un rayo de luz blanca golpea a Shard en la cara el malvado Shard aúlla y queda reducido a polvo recoges la vara de solarión y la sostienes sobre tu cabeza el orden vuelve a reinar en el mundo has acabado el escenario con puntuación B hey no está mal a mi me costó tres o cuatro intentos superar mi primer escenario gracias gracias por pasarte ya nos veremos bueno después de esta interpretación chicos hay que darle el regalo a sebastián hey gracias por tu ayuda es justo lo que quería pues toma gracias me gusta es que se me ha olvidado ponerle la voz gente se me olvida lo siento bueno ya que estoy aquí no Robin que tal como estás mejorar la comunidad por 500.000 de oro y 950 de madera no 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 hacer reformas en casa añadir un comedor y la habitación esquinera ahora mismo no lo necesito no lo necesito para nada pero tú tienes algo que sí que me interesa el catálogo de muebles vale hay que pensárselo hay que pensárselo son 200.000 estoy ahorrando para la vara para la vara así que ya veremos vale vamos a por plumas de pato que hay que llevárselas y creo que sin querer las he guardado las he guardado sin querer porque le he dado al botón de guardar rápido y hay en un cofre en el que tenemos plumas de pato no hay más pues no las he vendido bueno tenemos 10 plumas de pato igualmente tampoco pasa nada vámonos tenemos que ir a ver al del museo a Gunther para entregar otro regalito otro ítem del museo que entregamos donar al museo y donamos la calavera esta y nos dan una recompensa caramelo mágico y esqueleto perezoso pues muy bien vámonos de aquí el esqueleto de perezoso lo tengo que llevar de vuelta a casa pero el caramelo mágico lo podemos dejar bueno lo podemos llevar encima para si un día de suerte queremos ir a la caverna calavera creo que es para donde hay que reservarlo principalmente y yo todavía necesito más fragmentos de ceniza así que compramos un ticket y nos vamos a la isla jengibre aquí estamos chicos ¿cuántas nueces tengo? tengo solo 10 interesante vale déjalo por ahí happy anda tenemos un libro jack sea ágil y no sé qué y no sé cuánto muy bien pluma de pato para Leo me encanta voy a ponerlo en mi nido has encontrado a los demás de tu especie yo no hablo mucho con ellos me siento más seguro con los de mi especie bueno pero a ver ya sí ajá vale aquí no hay nada de recolección aún perfecto y aquí vamos a guardar las plumas de pato con esto ya nos podemos ir al volcán vamos a seguir explorando en el volcán yo creo es que realmente lo que necesito ahora es explorar aquí bueno no explorar sino farmear en el volcán materiales vale para encantamientos a las babas ya no me hacen nada por cierto ya nos dan igual las babas eso es un avance un gran avance no un avance cualquiera sino un gran avance vale 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 que nos interesa aquí ir farmeando todavía no me han dado ningún fragmento de ceniza ya me han dado uno así que vamos a ir controlando cuánto llevamos de esto de fragmentos de ceniza básicamente vale nos vamos a mover rápido vale 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 diente de dragón para mí más fragmentos de ceniza me tomo un higo chumbo que la vida ha bajado bastante y si consigo suficiente material podemos encantar otro anillo por eso digo que me interesa farmearlo el fragmento de ceniza siempre interesa y si te chau 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 vale estamos ya en la siguiente zona mirad bastante hierro no puedo dejar pasar la oportunidad ok caja misteriosa hay un botón por algún lado a lo mejor dos ah, hay dos donde está el otro que mal se me da esto de buscar los botones lo que si que veo aquí es que hay iridio y lo he tirado del agua porque tengo esa suerte y esa capacidad vale cafelito para el cuerpo y nos movemos ¿cuántos me faltan de estos? pues me faltan unos cuantos pero como tengo que venir a farmear fragmentos de ceniza llevamos ya ocho yo creo que con eso ya podemos hacer la siguiente mejora lo cual está bastante bien no me voy a quejar porque vamos volando mirad otro cacharro de estos muy bien los dientes estos son muy interesantes porque nos permiten el viaje rápido a la isla y en un momento dado cuando se nos vaya el tiempo y no podamos ir porque se nos haya complicado o cualquier cosa así vale perfecto 12 ya eh vale estamos en la zona 2 como me gusta llamarla a mi tendría que tirar algo para recoger esa bomba gigante por ejemplo podemos tirar esto que no lo necesitamos para nada y ponemos la bomba aquí vale vale no sé si hay algo importante por aquí el café triple expreso también es interesante vale vale ¿cuántos niveles tenía esto? ¿10? ¿puede ser? puede ser que 10 ¿de estos cuántos tengo que matar? ninguno vale vale el tema de las babas aquí veo algo interesante vale anda mira vale 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 el huevo este nivel 1 nivel 3 el que tenemos es de nivel 4 oye estoy consiguiendo bastantes dientes de dragón de estos eh 4 llevamos ya muy bien eh estoy contento con esto buen resultado ¿y de estos cuántos me quedan? me quedan 20 4 no 5 20 20 20 20 Bueno, vamos pasando, ¿no? Vamos entrando por aquí. No sé dónde estará la salida, ¿eh? Supongo que por aquí. Son las 11 de la noche. Me la estoy jugando un poquito con el tiempo. Pero estoy ya en la última zona. Vale. Venga. Eso por ahí. Vale. 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 ¡Suscríbete! Vale, chicos, hay que salir de aquí No sé si nos va a dar tiempo, ¿eh? Lo voy a intentar para llegar a la granja Pero igual me quedo dormido por ahí No pasa nada, hemos hecho una run completa Y no sé si priorizar dormir O plantar estos... Bueno, no sé si me va a dar tiempo ni siquiera Llegar a casa a dormir Así que creo que debo priorizar eso No he llegado, no he llegado Y bueno, gente, pues nada, hasta aquí Lo dejamos ya, que llevamos tiempo de sobra Espero que os haya gustado el vídeo Si es así como siempre, ya sabéis Dadle al like Y mañana nos vemos con más ¡Chao!